Vamos a Lieja con la intención de ganar y posiblemente nos encontraremos un ambiente enrarecido por el cambio de entrenador, lo que puede hacerlos más peligroso. Por tanto, tengamos los pies en el suelo y vamos a ver si somos capaces de traer una victoria para Sevilla y seguir líderes en el grupo que para nosotros sería importante. En el mejor momento de la temporada, sin duda, lo dice la clasificación, pero yo no me quedo con la clasificación, que no puede ser real. Puede que no sea real, lo verdaderamente real son los 19 puntos, eso no hay quien nos los quite y tenemos que seguir partido a partido para intentar conseguir nuestro objetivo.